1, 2, 3, 4 El tipo de trabajo que el apóstol Pablo tenía pues en apoyo a las diferentes iglesias y misiones que él había, que Dios le había permitido levantar Cuando lo tenga me da un fuerte amén En gloria a Dios El título lo va a encontrar dice requisito de ancianos y obispos La palabra obispo viene siendo como un supervisor Si lo tenemos Bien vamos a leerlo de manera antifonal Siempre le he dicho por favor que antes de que abra su Biblia usted tiene que pedirle a Dios Que lo que va a leer ahí Dios algo le diga a su vida Márquelo verdad y pueda pues tener esa disposición De discípulo con el deseo de aprender y hacer viva la palabra No creer que son casualidades cuando usted la abre porque ella es poderosa y eterna Bien vamos a leer entonces yo comienzo con los impares Si usted me acompaña en los impares En los pares perdón y nos unimos todos en el 9 Leo la palabra en el nombre del Padre del Hijo y de su Espíritu Santo Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad así como yo te mandé El que fuera irreprensible marido de una sola mujer Y tenga hijos creyentes que no estén causados de disolución ni de rebeldía Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios No soberbio, no iracundo, no dado albino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas Si no hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo Todos en el 9 Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada Para que también pueda exhortar con una sana enseñanza Y convencer a los que contradicen Vamos a orar hermanos Padre bendice tu palabra Señor en esta hermosa tarde Pedimos a tu Espíritu Santo que nos pueda ministrar Que nos pueda dar esa capacidad de poder Señor entender tu palabra No creemos en las casualidades sino en tus propósitos Señor Por eso te pedimos, te suplicamos en el nombre de Jesús Que tu palabra Señor sea viva y eficaz Háblanos Señor porque por eso venimos Para que Señor tú puedas ministrarnos Que no solamente seamos oidores olvidadizos Sino Señor practicadores, hacedores de esta sagrada escritura Que es el modelo, la manera de como que tú quieres que tu pueblo viva Señor aquí en la tierra En el nombre de Jesús, amén y amén Podemos tomar asiento El mensaje, si usted trae donde anotar Lo hemos titulado Los aptos para dirigir Aptos para dirigir Hay algunos que quizás No estaban capacitados Para manejar todavía Levánteme la mano aquí ¿Quiénes no manejan? Las mujeres Ok hermanas en el nombre de Jesús Ojalá que ustedes aprendan bien Oigan Porque hay unas que no están aptas Especialmente las chinas aquí en Los Ángeles hermanos ¿Verdad? Esas son más locas que a ver que no miran Pero bueno Mire Los aptos para dirigir Con este mensaje hermanos Quisiéramos que puedas desarrollar Algunas cualidades Que el Señor le agradan Y poder así llevar una vida De manera más sabia Diga sabia Si El Señor de alguna manera quiere que Desarrolles algunas cualidades Que a Él le agradan Y puedas así llevar una vida Más sabia Y estar apto Además O preparado Para desarrollar Las diferentes funciones Que la vida te presente ¿Verdad? Por ejemplo Nadie nace aprendido Para ser pareja Nadie nace aprendido Para ser mamá Nadie nace aprendido Para ser creyente En el camino Tenemos que irnos formando Entonces Tienes que desarrollar Esas cualidades Y están ahí en la palabra Cuando tú Practicas Lo que lees Cuando tú ves El modelo que el Señor quiere Definitivamente Que te vas a Descomplicar la vida Entonces Vemos acá Que Pablo le pide a Timoteo A Tito Perdón Que se quede en Creta Y que pueda elegir A ciertas personas Para que puedan Dirigir esas obras Entonces Pastor Yo no tengo iglesia Ok Usted no tiene iglesia Pero puede ser que tenga Una familia Y que necesita dirigirla Puede ser que tengas hijos Que necesiten Que tú seas El pilar de la familia Que seas Quizás Tengas la capacidad De saber dirigirte En tu trabajo Puede ser que aquí Vas a encontrar Las cualidades Para poder Ser ascendido Quizás Porque hermano El propósito del Señor También es que Seamos prosperados En todas las áreas De nuestra vida Pero Si usted no desarrolla Las cualidades Difícilmente También Difícilmente El Señor Te va a poder Tomar en cuenta Si no practicas O desarrollas Las cualidades Que una persona Necesita Para saber Dirigir su vida Porque ahí quiero llegar Comencemos con algo Quizás con una pregunta ¿Qué has hecho Con lo que Dios Te ha dado? Todos hermanos A Dios Nos ha dado Dios Nos ha dado Algo en nuestras manos Te dio una familia Te ha dado Una juventud Algunos ya se les fue Se la quitó El Señor Amén Vea el que está La par suida Y te arrebató La juventud El Señor Dígale por favor Amén Te quitó La juventud El Señor Hermano Vea ¿Qué hizo ¿Qué hizo usted Con su juventud? Muchos la desperdiciamos Fuimos tan Rebeldes Con nuestros padres Le creímos Más al diablo Dejamos nuestro Dinero Y nuestra salud En los vicios Entonces ¿Qué hicimos? Destruimos Nuestra juventud No supimos Aprovechar El tiempo Valioso Que Dios nos dio Algunos por ejemplo Dicen Pastor Yo lamento Haber perdido Tantos años En esa relación De noviazgo Me arrepiento Tanto Fui una tonta Fui una estúpida Y ahí empiezan Las hermanas Vea Todas despechadas ¿Qué pasó? Entonces vea ¿Qué has hecho Con lo que Dios Te ha dado? ¿Qué vas a hacer Con tus hijos? ¿Qué vas a hacer Con la formación? Hay muchos No ahora Con el pasar Del tiempo Dios nos va a reclamar A muchos El decir ¿Y dónde están Tus hijos? Vos te divorciaste De tu pareja Pero también Te divorciaste De tus hijos Y nos va a reclamar Entonces vea Vea que tremendo Entonces Vea esa pregunta ¿Qué has hecho Con lo que Dios Te ha dado? Horarios Siempre decimos Nosotros Congregarse En estos tiempos En este país En esta sociedad Es un privilegio Usted sabe Acá en Los Ángeles No para 24 horas Hay trabajo Acá se sostiene Del turismo Acá Los hermanos Están insertados En los hoteles Otros en los moteles Pero ahí andan Hermano ¿Verdad? Trabajando Pues En los restaurantes Son cocineros Otros son Son Meseros Otros están Insertados Con los ricos Están trabajando Y ahí están Toda la semana ¿Verdad? Trabajando duro Ahora Entonces Vemos que El congregarnos Se vuelve Un privilegio Un privilegio La salud Hermano La salud Si algo que nosotros Debemos de valorar Siempre Es nuestra salud Yo Me quiero ir Y lo vuelvo a decir Hermano Porque me corren las venas Yo no me quiero quedar Con ningún sentimiento Que cuando pude Congregarme Lo hice Porque va a haber un momento Que quizás van a decir Y al abuelito Ay dejémoslo Porque ya se acabaron Los pamperes Entonces no lo vamos a poder Cambiar en la iglesia Yo no quiero quedarme Con sentimiento Yo poder decir No me queda Ninguno Voy a encender la radio Voy a oír a él Ay otra vez Pero no importa Pero no me va a quedar Sentimiento Ningún sentimiento O sea Nada Porque hay veces Hermano Lo que uno ya no tiene Como lo desea Lo que ya no tenemos Como lo deseamos Tenemos que pasar Por lo que Dios Que Dios nos lo quite Para entender Y valorarlo Que triste Que seamos así Verdad No todo Por supuesto Pero vea Que has hecho Con lo que Dios Te ha dado Lo has prosperado Lo has prosperado Diga hijos Por favor Yo quisiera Tengo dos hijas La próxima Ya tiene 15 años Ya es una gran coqueta Ya se viste Ya se toma selfies Y toda la onda Ahí Y un montón de monos Like, like, like Ya los estoy viendo Como Están ahí Y ¿Qué es lo que deseo yo El día que ella realice? Bueno Voy a tocar primero Madera Para que nunca se case ¿Ven? Pero cuando la entregue Pues Llega el Mono peludo Pelo parado Envaselinado Todo vago Aquí venga Por su hija Pastor Y poder hermano Tener una Biblia Una arma Todo bien preparado Las cosas Y decir Mira Cuidamela Porque yo no le he dado Mala vida Hasta donde he podido Le he dado todo A mis posibilidades Y no quiero Verla Llorar Y así Que truene ¿Me entiende? Porque que triste Ver A nosotros Los padres Ver un hijo Que sufra con su pareja Que llore Y no te da Ni siquiera Para comprarte Eso el infeliz O sea Y te maltrata De esa manera Y te dice Esas palabras Y te denigra Así Y uno como padre ¿Verdad? ¿Y qué estás haciendo Con ese pedazo de hombre? Porque uno no quisiera Oiga bien Que nuestros hijos Tengan mala vida Entonces ¿Qué has hecho Con lo que Dios Te ha dado? Yo le voy a decir A mi pedazo de yerno ¿Verdad? ¿Me entiende? Mira Cuidámela Cuidámela Porque si no Atenete Yo fui mero Guerrín Chico Así que cuidado O sea Porque yo quiero Que lo cuide Quiero que después Uno Pueda decir No yo pues Gracias a Dios La pareja De mis hijos Pues ahí están Que lo prosperen Prosperar Porque esa es la primera Interrogante ¿Qué has hecho Con lo que Dios Te ha dado? ¿Lo has prosperado? ¿Ha prosperado Lo que estás haciendo? ¿Tiene sentido Lo que usted está haciendo? Si yo Por algún motivo Dios Póngale Me quitar la vida O O me De por Ya entiéndame Es hebreo Esa contracción De por Pudiera decir yo Llegué a Los Ángeles Llegué Y comencé De la nada Y Dios Con su respaldo Me permitió Pastorear Una iglesia Que la comenzamos De la nada Comenzamos De cero Comenzamos Sin micrófono Comenzamos Sin púlpito Comenzamos Sin sillas Comenzamos Sin vehículos Comenzamos Sin edificio Comenzamos De la nada O sea Que quede Esa satisfacción Porque Perdóneme Hay pastores Que les dan Un ministerio Y se lo acaban Yo no sé Si usted Alguna vez Ha regalado Un vehículo Y más ha tardado En dárselo Y ya lo han arruinado ¿Cuál ha sido La expresión suya? No cuidas Nada Le dicen Y frustra Eso hermano Porque tal vez Usted Ha regalado Ha dado algo Con todo cariño Para que no lo cuiden Entonces la pregunta es ¿Qué has hecho Con lo que Dios Te ha dado? ¿Lo has prosperado? ¿Lo has arruinado? ¿No lo has valorado? Porque algunos No valoran Lo que Dios Les ha puesto En sus manos No lo valoran No lo pesan En oro Lo que tienen Lo ven Simple Yo no sé Cuántos hombres Acá Pueden decir No veo la mujer Que yo tengo Me saqué La lotería ¿Por qué otro? Ay con lo que me quedé Y según él Es la gran cosa También Patas, pandas Cascorvo Acabado Recoge cabulla Come cuando hay Bueno Pero sigamos hermano Mire ¿Lo has valorado? Si yo me hago Esas preguntas ¿Es valorar la iglesia? ¿Lo valoras? Vea ¿Valoras tu esposa? ¿Valoras tus hijos? ¿Valoras donde dormís? Etcétera ¿Todo lo que Valoras tu salud? ¿Valoras tus papás? ¿Valoras la otra? ¿Cómo se llama? La otra Este ¿Cómo se llama hombre? La otra vida Que te he dado En el más allá Mire ¿Qué has hecho Con lo que Dios Te ha dado? ¿O te has confiado? Algunos están confiados Piensan que todo el tiempo Lo van a tener Todo el tiempo Hermanos Las personas Un día Nos cansamos No puedo decir Otra palabra Nos hartamos Bueno que es de lleno ¿Verdad? Y decimos Ya no más Le ponemos un alto A todas las cosas Que quizás No valoran Y algunos están confiados Pensamos Por ejemplo ¿Usted cree que va a vivir Toda una eternidad En esta tierra? No Yo me dice ¿Sabe? A mí me gusta pensar En la muerte Y digo ¿Cuántos ¿Cuántos duermen aquí? Y parecen osos Ustedes Mire Cuando uno se acuesta Y que no sueña nada Porque uno tiene pesadillas Que la suegra viene de viaje Y todas esas cosas Pero Pero cuando uno sueña Tranquilo Y yo le digo Cuando amanezco Señor Así va a ser Cuando yo me muera No siento nada Me despierto Nada Porque yo sé Que cuando despierte Le voy a estar viendo A él cara a cara El morir Ganancia para uno Pero Oiga bien Algunos hermanos Están confiados Diríamos Te van a ganar El mandado Porque no estás Haciendo bien Las cosas Porque Te estás confiando Crees tú que 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 nadie Te lo va a quitar Que tú eres La última Coca-Cola Tenga cuidado Entonces Veamos Las personas aptas Para dirigir Y viene Pablo Y le dice a Timoteo Escógeme personas Le llaman ancianos Y obispos La palabra obispos Son como supervisores Que estén Aptos Para dirigir algo Por eso le dije Está dirigiendo Usted Bien su vida Está dirigiendo Bien su matrimonio Está dirigiendo Bien a su pareja Está dirigiendo Bien en su trabajo Está dirigiendo Bien su ministerio O sea Piense por favor O encáuselo Y vamos a ver Las cualidades Porque si no Hermano Por favor Tome nota Y corrija Eso por favor En su vida Las personas Aptas para dirigir Veamos el versículo 7 Pues es necesario Que el obispo Ahí en vez del lugar De obispo Póngase usted Oiga ¿Por qué es necesario Que el hermano Israel Amén ¿Por qué es necesario Que la Selena Amén ¿Por qué es necesario Que la Rosita Amén ¿Por qué es necesario Yo no aparezco Ahí mi hermano Pero bueno ¿Por qué es necesario Que Edwin Sea que dice Irreprensible Es comencemos por ahí Las personas Aptas para dirigir Saben corregir Y enmendar Sus errores Porque vamos a hablar Con honestidad Hermano Dice la palabra Que Dios Ha escogido ¿Qué? Lo más Vil Y vuelva a ver A que está a su derecha Y luego Lo necio A su izquierda Por favor Amén Y vuelva Vuelva a tres Atrás Lo menospreciado Ahí vamos ¿Ok? Amén ¿Ok? Lo necio Lo vil Lo menospreciado Ok Entonces ¿Qué significa Mis amados? Dice Pablo Que no es del que quiere Ni del que corre Sino el que Dios tiene Misericordia Entonces ¿Cómo vino usted A los pies de Cristo? Venimos hermanos Con errores Venimos con Debilidades Venimos con Venimos quizás Probando licor Venimos fumando Venimos bailando Venimos un montón de cosas Con problemas Con una vida enredada Creyendo que Dios Nos va a desenredar eso Creyendo que Dios Nos va a romper Esas cadenas Que vamos a salir De ese círculo vicioso En el cual el diablo Nos ha metido Entonces En primer lugar Para que tú puedas Estar apto De saber dirigir tu vida Tienes que corregir Y enmendar tus errores Se lo voy a poner En el proceso Ok Usted y yo Tenemos derecho A cometer errores Diga errores Porque somos humanos Lo que lastimosamente Usted se va a ver mal Es que sea un necio O sea que repita Los mismos errores Porque usted ya sabe La consecuencia Ya experimentó En carne propia El cometer un error Entonces Mis amados Ok Digamos que usted Falló en su vida sentimental Pensemos que usted Descuidó su pareja Pensemos que usted No valoró su pareja Y le ha costado Lágrimas de sangre Y digamos que Se divorciaron De su padre Se divorciaron Ya no lo soportaron A usted Entonces viene usted Y con esa manera difícil Que con ese vacío Vine a los pies de Cristo Ok Entonces vengo yo Y que procuro Señor Ayudame Porque yo ya no quiero ser El mismo Amén Y empieza Dios A hacer una obra En tu vida Y entonces Las cosas Oye bien Que dicen de ti Es de tu pasado Pero no de tu presente Porque las cosas Jesús en tu vida Las ha hecho nuevas No pueden decir que Dicen Allá va El que tomaba El que fumaba El que El adultero El que era No el que es Que hizo Dios Te ayudó A enmendar Tus errores Entonces Para que tu puedas Dirigir tu vida Oye bien Tienes que saber Corregir y enmendar Tus errores Existen personas Existen personas Existen personas que saben Corregir y aprender De sus errores Sus errores Son parte del pasado No de un presente Saben sobreponerse Y ganarse de nuevo El respeto Oiga bien Saben sobreponerse Y ganarse De nuevo El respeto Que bonito Es decir Mira Todo lo que tu me señalas Solo me habla Del pasado Porque no hablamos ahora Que ando en la Biblia Porque no hablamos ahora Que yo me congrego Porque no hablamos ahora Que hoy sirvo Pero Oiga bien Tu quieres Estar apto Para dirigir Por favor Tienes que corregir Y enmendar tus errores Estas personas Tienen la característica De que no se justifican Ni le echan la culpa A los demás De sus errores Porque hay unos que si Si pastor Yo soy infiel Porque miren La mujer esa que yo tengo Es una infeliz Muy enojada Y yo le digo Todas son enojadas Contame algo nuevo Dicen por ahí No sé que tan cierto Que la mujer que no molesta No es mujer Dice Así que hermanos Si su mujer no molesta A saber que Es eso Si Fíjese Mire Ahora No se justifica Cuantos conozco yo Que me dicen No mire pastor En mi relación La verdad es que Yo tuve una parte De culpa y a otra Oh mire que bueno Porque hay otros Que no solo Y él Y ella No hermano En un problema de pareja Hay dos culpables Pero el que sabe Corregir y enmendar Estará listo Para dirigir Porque su vida Va a tener sentido Ahora si su vida Es de necedad Usted toda la vida Va a andar en un Círculo vicioso Solo es cuestión De tiempo Para que se vuelva A dar en los dientes Pero si usted Ha aprendido la lección Usted va De menos A más El que comenzó La buena obra En usted La va a perfeccionar Se lo decimos Muchos que Ahí comenzamos En el evangelio Se lo decimos Muchos que No venimos A los pies de Cristo Hermano No venimos santos No venimos con alas No venimos con oriola No venimos de blanco Venimos negros Arrastrados Arrastrados Vean que está Arrastrados Igualito a él Venimos terminados Y Cristo nos levantó Cristo nos dio Algo que nadie Nos había dado Una oportunidad Para comenzar De nuevo Y nos propusimos Y decir Yo no vuelvo A ese lodo cenagoso Yo a esa A ese A ese camino De espinos De lágrimas Yo no vuelvo ahí Yo no vuelvo A ser esclavo De la droga Yo no vuelvo Y entonces usted empieza Entonces Dios ve una cualidad En usted Sabes aprender Sabes corregir Y enmendar tus errores Número dos Las personas aptas Para dirigir Se caracterizan Por ser buenos Administradores Mire de ahí Luego dice Porque es necesario Cuando es necesario Es requisito Amén Entonces es necesario Que usted Sepas corregir Y enmendar tus errores Que te señalen Que te acuerden Un error No una necedad Amén Que digan de ti Cualquier cosa Del pasado Menos del presente Que quieran decir Lo que quieran Hermano Pero oye bien Hay por ahí Una de un programa Que dice Mojarrita enjabonada No sé que es la mojarra Pero usted enjabone Ok Que le resbalen todo Ok Tu pasado Pero ya si tú vuelves Otra vez Con tus mismas necedades Entonces tú Vives en un círculo vicioso Jamás vas a dirigir Nada No se te puede confiar Nada Vas a tener otra relación Y te la vuelves a acabar Vas a tener otro nuevo trabajo Y tus vicios Te van a volver a despedir No se te puede confiar Nada Porque no estás apto Pero una persona Apta para dirigir Sabe corregir Y enmendar sus errores Número dos Dice Es necesario Que el obispo Sea irreprensible Como que dice ahí Como administrador De que De Dios Entonces En segundo lugar Una persona Apta para dirigir Se caracteriza Por ser Buen Administrador Amén Mire yo conozco Personas Que que buenas Son para administrar Y hay otros Que no puede llegarle 20 pesos a la mano Porque ya se lo gastan Usted El buen Administrador Oiga bien Nunca anda Prestando No se si usted Tiene familiares O amigos Que nunca Andan prestando Yo conozco De estas viejitas Usted Que andan guardando Y meten Billetes En una En la bolsa De una falda En una blusa Hay veces Se lo guardan En la caja fuerte Aquí Porque ahí nadie Llega usted No se porque Con las viejitas Aquí se guardan Todo A ver que ya no llega Ahí la No llega nadie Pero bueno Mire El punto es Que Ay tengo Tal necesidad No se preocupe Espere Yo sé Donde tengo Y ahí empieza Que hacen Han guardado Han previsto Usted Usted quiere estar Apto para dirigir Tiene que ser Un buen administrador Tiene que ser Un buen administrador Veamos Veamos las características De un buen administrador No es un comprador Compulsivo Diga compulsivo Ay yo no sé Cuántos nos sirven Para ir a los moles Solo voy a ver Solo voy a ver Solo voy a ver Solo voy a ver Y viene con el montón De bolsas Ni caminar puede Mire parece La chita Así caminando La hermana Con el montón De bolsas Que barbaridad Comprador compulsivo No puedes dirigir Si eres un comprador Compulsivo Yo conozco pastores Que tienen en las iglesias Bien endeudadas Las tienen hasta aquí Y que no pueden hacer nada Por el ministerio Porque solo son Pagas de deudas Pagas de deudas La vez pasada A mi se me estaba Ya me estaba metiendo Un mal pensamiento Y yo Vamos a traer Un buen cantante No son ni salmistas Son cantantes Comerciantes Y yo vamos a traer Uno bueno en la iglesia Porque como aquí Nos gusta Estar ahí Vamos a traer Uno bueno Teníamos como Nueve mil dólares Para invertir en eso Y le dije A un hermano Búsquemelo Y lo vamos a traer Y sentí Que el Espíritu Santo Y en ese entonces Andamos queriendo Comprar la primera Ven Y me dijo el Señor Mira Ese solo va a venir Va a cantar cuatro canciones Y te va a llevar Nueve mil dólares Y la ven Que necesita la iglesia Miren me quedé así Luego en el sermón Del pastor general En un estudio bíblico Dijo lo mismo Nosotros aquí Nunca Siempre Lo especial ha sido El poder de la palabra Me quedé quieto Me quedé quieto Entonces vea Hay que ser Un buen administrador Un buen administrador Sabe escuchar a Dios Sabe escuchar a Dios En sus deseos Miren ahora Ya salió El iPhone 6 La gente Dicen que haciendo Colas hermano El primero Que lo compró Se le cayó Al dundo Imagínese Menos mal No le enfocaron A usted hermano Pero bueno Por cierto El mío se me cayó Fíjese Pero es el 6 Vamos a ver El 5 Mire mis amados No es un comprador Compulsivo No es cierto No me va a dejar mentir Usted conoce O quizás es De aquellos compradores Compulsivos Compulsivos No pueden ver algo Porque ya lo quieren No pueden ver Entonces Número 2 No es amante De deudas Innecesarias Porque deudas Siempre van a haber Pero de deudas Innecesarias La vez pasada Una esposa Se puso bien enojada Porque en su En su apartamento O en su casa Perdón No tienen alfombra Es puro taido Es pura cerámica Y le llegaron A vender al esposo Una aspiradora Para carpeta Y se la llegaron A dejar por pago Y valía 1200 Y le dije ¿Y qué te vas a aspirar? Le dijo No es que por si un día Tenemos carpa Diga innecesario Hay cosas hermano Que no las necesitamos Le dije La vez pasada Una jovencita Y mire pastor ¿Qué opina? Una oferta Que no es que Y le digo Mira ¿Y la necesitas? Hablando de una tablet No sé Pero es que No Preguntate Si la necesitas Si es necesario Si es el momento Porque hermano Voy a comprar yo Una tablet Solo para estar Viendo facebook Por favor O sea Dígame usted Estoy adquiriendo Una deuda Innecesaria Una deuda Innecesaria Hay deudas Que son necesarias La televisión Para ver la novela Por favor Eso urge Que lo compre Y como nos vamos a perder Ese capítulo De la novela Ya no estoy al día Con las novelas Pero ya voy a hacer Un update De eso Mire Veamos Hermano No es amante De deudas Innecesarias No malgasta Lo que no le pertenece Porque algunos Quebrantan la confianza En las parejas Porque Vamos a empezar A ahorrar Dice Si vamos a Vamos a invertir Póngale Cinco mil dólares En pintar la casa Y comienzan A ahorrar ambos Y de repente Que ve el hombre El flamante carro Que siempre ha querido Y agarra el dinero Y no le consulta A la esposa Solo lo compra Dice Mira hija Aquí la cabeza Del hogar soy yo Dios me iluminó Y me dijo Me guió hasta ahí No Fueron sus deseos Entonces Un buen administrador Oiga bien No malgasta Lo que no le pertenece Aprende a respetar Lo que no es suyo Después lo voy a poner ¿Cómo que después? ¿Y qué es suyo? No es suyo Entonces por favor Si tú quieres estar apto Para dirigir en tu vida algo Tienes que aprender a corregir Y enmendar tus errores Número dos Tienes que ser un buen administrador Sabe Esto está bien interesante El administrador Nunca se sobregira Hermano La clave está En no gastar más De lo que ganamos Ahí está todo Ahí está todo Poder hacer un presupuesto Y no gastar más No funciona Es que por fe Voy a pagar Esos 800 dólares De carro No hermano Por fe Porque Dios No me va a abandonar Y le va a decir ¿Me lo consultaste? O fueron Tus deseos Una gran diferencia Una gran diferencia Es que yo siempre soñé Con un carro De 24 cilindros No hermano No O sea hay veces No somos buenos administradores No caer en el extremo Porque hay veces Hay unos buenos administradores Y otros que son tacaños Hermano Vea que se la persigue Dígale tacaño Por favor Amén Por favor Un buen administrador Nunca se sobregira Porque hay unos que Vea Conoce a personas Que sus tarjetas de crédito Las tienen sobregiradas Es lo último que tiene Pero ¿Aló? ¿Sí? Y me pueden extender Un sobregirito Por ahí por favor ¿Sí? Gracias Choyela Le dice todavía ¿Verdad? Porque usted me dice Slime No que Choyela Choyela Qué barbaridad Digo Estos hermanitos Digo yo Qué barbaridad Qué tristeza Qué tristeza Que no entienden Que no hay que sobregirarnos Hay que entender Y a tener tranquilidad Y a calmar esa ansiedad Si no No vas a estar aptos Para dirigir Te vas a acabar tu familia La vas a dejar endeudada Tus hijos No les vas a poder Compar lo que no quieras No porque tal vez No tengas Tienes una mala cabeza Para administrar tu dinero Mire Número 3 Veamos Las personas aptas Para dirigir Saben inventar sus errores Número 2 Se caracterizan Por ser buenos administradores Número 3 Saben controlar Su soberbia ¿Por qué dice Saben controlar Su soberbia? Porque hermano Todos somos soberbios Ay no yo no ¿Cómo no? Usted también es soberbia Maitra Amén Ay yo pastor Si usted Mala respondona Respondón No tiene manera Si todos somos soberbios Cuando digo todos somos Yo me incluyo No hay nadie aquí Que no tenga soberbia Ay la hermana Ay la hermana Julita Pastor Ella También Ay la hermana Conchi También El hermano Israel También La esposa de Diego La hermana Joanita O sea O sea hermano Todos Todos tenemos soberbia Diga todos 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 Entonces ¿Dónde está la clave? En saber controlar Mi soberbia Ahí está todo Ahí está todo Porque la soberbia Viene en el paquete Viene en el paquete Entonces por favor Ahora Pero eso no significa Que tú no la vas a saber controlar Y ahí Hace una función El Espíritu Santo Pedirle a él Todos los días Porque el carácter Ya viene Algunas malas experiencias Nos han puesto Ariscos en la vida Verdad Huraños Que no confiamos Está bien Pero oiga bien Si usted quiere ser una persona Apta para dirigir Tiene que saber controlar Tu soberbia Sabe que yo Tratando de Diferenciar Porque ya vamos a hablar Acerca de La otra parte Que es el temperamento La soberbia hermano Es un exceso De estimación propia Fíjese que la soberbia Es aquella persona Que se siente Indispensable Ese es un soberbio Pensemos en el hogar Llega el hombre Y dice Mira Vos sin mi no Nada El soberbio Se siente Indispensable Indispensable No es que me tiene que hablar No es que no se que Ese es un soberbio Aquel que se siente Indispensable Fíjese que yo le voy a explicar Algo que he aprendido En lo que es la iglesia En la iglesia Todos somos importantes Diga importante Pero nadie Pero nadie indispensable Aquí el único Que no debe de faltar Es nuestro Señor Jesucristo Él es el único De ahí hermanos Supóngase Este Nosotros siempre Y este es un eslogan Que tal vez algunos No saben Que tal vez se van agregando A nuestra iglesia Siempre le pedimos al Señor Ese eslogan Siempre gatos Que nunca El lugar Que nunca el puesto Porque hay personas Que se ha fijado Que de repente Medio las ascienden en algo Y ya se creen Bien vanidosos Ya se sienten bien Que hermanos Soberbios Se sienten indispensables Fíjese que yo he aprendido Algo Muere el Rey Vive el Rey Conozco personas Que han trabajado Un montón de gente Con una compañía Y cuando ya están enfermos Le dan una patada Y ponen otra Y ahí dejaste Pos toda tu vida Tu sacrificio Y descuídate Tu familia Y que pasó Muere el Rey Vive el Rey No te van a esperar Toda la vida En tu trabajo Por favor Sabes Tienes que aprender A controlar tu soberbia Aquella actitud Que te hace sentir Indispensable Como yo No hay otro Como yo No hay otra Chepe no vayar otra Como yo Si es cierto No la vayar No si Acordate que lo agarraste Cuando le estaba vendado Bueno sigamos Miren Salen unos Disípulos ¿Verdad? De Jesús Vienen con él Y dicen Señor Mira Los demonios Se nos sujetan Presumiendo ellos De las cosas Que estaban haciendo Y me encanta Lo que le dice el Señor Le dice De eso no se admiren No Dele gracias a Dios Que sus nombres Están inscritos En el libro De la vida De eso Siéntanse Agradecidos No de las cosas Que vean acá Entonces mis amados Para ir repasando El sermón Para ver si aquí estamos Y ojalá que nadie Se me duerma En primer lugar Dijimos que Para estar apto Para dirigir algo En primer lugar Debemos de corregir Y enmendar Nuestros errores Número dos Ser buenos Administradores Número tres Saber controlar La La Soberbia Amén Así como Soberbio Volcanes Amén Apacibles lagos Ríos majestuosos Chisporrotean Los yunques Amén Entonces mire Debes de controlar Tu soberbia Número cuatro Las personas aptas Para dirigir Saben controlar Su temperamento Otra cosa Que traemos En el paquete Nadie puede decir Aquí Ay pastor Yo soy un pan de Dios No si usted También se enoja Lo que pasa Es que unos Los expresan Otros no Son hipócritas O somos pues Yo le digo A mi me pasa Hay veces Mire ayer Que precioso Ramo de flores Que donaron No se Y estaba aquí Los niños Vino un niño Y lo agarró Y empezó A agarrar las flores Y tirarlas Y yo Ay el niño No yo estaba enojado Yo estaba hipócritamente Riendo Pero yo quería Bajarlo Y dejarle la llave Nelson Y toda la cosa Al niño Tirármele Dele cuerdas Y aventármele Así Agarrar una silla Lucha libre hermano WWF Mire Ahora Pero sabe Todos Hoy que bien Bregamos con nuestro Temperamento Yo tengo Un mal temperamento Yo tengo un mal temperamento No se usted Ay solo yo Todos Mire Yo soy lisa Para decir las cosas No usted bocona Porque usted no sabe El lugar y el momento De decir las cosas Todos Bregamos Con el temperamento Entonces ¿Qué debo de hacer? Número uno No ceder A las provocaciones ¿Cuántos tuvieron Infancia aquí? La mía fue así Mire Siempre había Un más vivo que uno Yo era el tontito ¿Ok? Bueno Me ponían aquí Me ponían la mano Y te decía Va pues el que escupa El que escupa El que escupa Y ahí estaba uno Así Acuérdese hermano Y mire Y decía El que escupa Y cuando levantaba Dejaba ir la escupida El otro ¡Pla! Y eso era Sopena Para darnos duro ¿A qué cedillo? A las provocaciones De uno Incitándome a pelear Si yo ni siquiera Quería pelear Con mi amigo Pero como había Alguien que nos estaba Provocando Entonces ¿Quién te provoca En tu vida? Satanás ¿Satanás te provoca Que estés peleado Con tu hermano? Si tu enemigo No es el hermano Tu enemigo Se llama Satanás Tu enemigo No es tu esposo Tu enemigo No son tus hijos Tu enemigo No es tu suegra Digamos que Ella es aliada De aquel Pero 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 no Ella no es tu enemiga Amén Bueno Entonces Hermano No se dan Las provocaciones Hombre No se dan Bienaventurados Los pacificadores Porque esos Serán llamados Hijos de Dios Los pacificadores Aquellos que andan Viendo como Hey calmémonos Hombre Bajemos la Bajemos ya La discusión Mira Dejen de estar Peleando Miren los niños Están viendo Sus agresiones Las palabras Que se están diciendo Hay veces Nosotros nos ponemos Hermanos servidores Por favor Ahí van pasando Los hermanos Y que clase De testimonio Están dando Ustedes Hombre Y se van a comportar Y se van a comportar Así mejor Quítense esa camisa Y siéntense Mejor Porque están sirviendo De piedra De tropiezo En otra iglesia Aquí no pasa eso Pero hay que saber Controlar El temperamento Saben entender Al molesto Hay veces Hay que saber Entender al molesto El que sabe Controlar su temperamento Sabe entender Al que está molesto A mi me encanta Esas personas De departamentos De atención Al cliente Si mira Aquí me han cobrado Cinco dólares Porque usted Por cinco dólares Casi se muerde Y le da bilis Le da casi Una gastritis Se enferma del colon Por cinco Dolaritos En su vida Pero usted Porque yo no le dejo Bajar de nadie Que no se cae Que no se cuándo Y que le ponen Una persona Aló Va a querer Y ahí empieza Si mire Que no se que Y todavía Usted bien enojado Y lo apaciguan Y todavía Le terminan Metiendo otro servicio A su bilis Gracias Thank you Le dice usted Todavía Pues no le entendió Nada Mire Y le cuelga O sea Esas personas Fueron diseñadas Para que Para tratar Con personas Con mal temperamento En sus crisis Entonces Que tiene que ser usted Usted quiere dirigir Su vida Saber dirigir Su vida Saber dirigir Una buena relación De familia Saber dirigir Una buena relación De pareja Saber dirigir Un ministerio Saber dirigir Una iglesia Tienes que aprender A controlar Tu temperamento Hermano A mi me encanta Esto que escribí Aquel que sabe Controlar su temperamento Sabe guardar silencio Sabe guardar silencio Mira Y te dijeron Todo eso Y que le dijiste Vos a tu jefe Nada Me quedé callado Yo sé que Dios Yo tengo un Dios Justo Dició No voy a decir nada Está bien Ahí se lo dejo a Dios ¿Qué está haciendo usted? Controlando su temperamento Porque ¿Qué tal hermano? Mire Hablemos lo que es Aquí vemos unos Que andamos No sé si me va a entender Una gran caja ilustre Si o no hermano Ay no se haga Si usted tiene Caremalí Hermano Si aquí porque Dios le bendiga Hola que tal Pero Allá afuera Mire ¿Sabe qué? Sabemos guardar silencio Una característica El que sabe controlar Su temperamento Es que sabe guardar silencio Y dice usted Mejor me muerdo La lengua ¿Cuánto han dicho así Ya más de alguna vez? Mejor me muerdo la lengua No te digo nada Porque Te vas a acordar de mí Toda la vida Forever Le dice todavía a usted Entonces mire Repasemos Para ir terminando Número uno Las personas aptas para dirigir Saben enmendar Y corregir sus errores ¿Amén? Dos Son buenos administradores Tres Saben controlar su soberbia No se creen indispensables Número cuatro Saben controlar su temperamento Número cinco Veamos ahí Dice No soberbio No iracundo ¿Verdad? No dado a que dice ahí Hermanos Al vino El vino se puede convertir En una debilidad Entonces No solo podemos hablar del vino Hay muchas debilidades Hoy en nuestro tiempo ¿Qué debilidades pueden haber? Debilidad a las muchas novelas Debilidad a andar Saliendo mucho afuera Andar en los moles ¿Cuántos hemos caído ¿Cuántos hemos caído en alguna debilidad? Entonces Una persona que está apta para dirigir Sabe gobernar Sus debilidades No lo gobiernan Hay personas que usted No me va a dejar mentir No sé usted Pero cuando Dios A uno le rompe las cadenas Antes yo no podía Yo no podía No tenía esta palabra En mi vocabulario No Cuando me invitaban a tomar Edwin mira Vamos a Ya estaba sentado en el carro Vámonos Ni siquiera me habían dicho Donde íbamos No podía Yo me levantaba diciendo No Ya Este es el último día Que yo dejo de fumar Este es el último día Que dejo de tomar Y me sentaba con los amigos Ey vas a querer una No La segunda vez Vas a querer Ya me la había arrebatado Ya me la había metido No estaba preparado Y fue una de las cosas Que yo le pedí a Dios De veras Créame lo que contó Del alma hermanos Yo me acuerdo Un miércoles En un estudio bíblico Usted no sabe Como me Trabajó el Espíritu Santo Esa noche Cantando un himno hermanos Un himno Y yo no paraba de llorar Y le decía a Dios Porque me sentía avergonzado De las cosas que andaba haciendo Si yo era terminando el culto Yo me iba a tomar Y decía Que bueno Estuvo el sermón Tráigame otras dos Yo entré a la iglesia Con una cajetilla de cigarro O sea Lo digo esto Para edificación Para que entienda que En el arca de Noé Todos caben Y Pero sabe que Dios empezó A tratar Y ayudarme Con mi debilidad Y ahora yo puedo Sentarme con los que están tomando Y yo lo me tomo una Nada más No Ya no me tomo nada O sea no Ya No siento ese deseo Que hizo Dios Me ayudó Como le puede ayudar a usted también Tal vez su debilidad No es la bebida Pero todos tenemos debilidades Diga todos Hasta la hermana Julita Si hasta ella Todos Todos hermano Todos 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 Los que estamos Escuchando este sermón Los que hemos venido A este culto Tenemos debilidades Todos Somos precipitados Para juzgar a las personas Este No nos medimos Para decir ciertas palabras Somos irrespetuosos Con nuestros padres Tenemos ciertas debilidades Ahora Pero sabe que Hay un momento Donde usted No le gobierna Porque ya hizo algo El Espíritu Santo Ya lo tiene controlado Veamos Para ir terminando La última Las personas aptas Para dirigir Una de sus mayores virtudes Es la honestidad Mire ahí Para terminar En el versículo 7 No iracundo No dado al vino No que dice ahí No pendenciero Bueno Esta no es usted Sigamos No que dice No codicioso De ganancias Deshonestas Hermano Una persona apta Para dirigir Es una persona Que su mayor virtud Es la honestidad Cuando usted Viene al cristianismo Una de las cosas Que hace Dios Sabe que es Lo capacita Para ser sincero Si usted vive Una doble vida Una doble moral Yo le tengo Malas noticias Usted es un religioso Usted no está Siendo sincero Con usted mismo Usted tiene que Aprender hermano Que el evangelio Es de venir De menos a más De ir mejorando Poco a poco Pero una de las cosas Que uno hace Al llegar al evangelio Habla con la verdad No venimos Justificándonos Delante de Dios Le decimos claramente Señor Tú sabes Pensemos En la bebida Tú sabes que a mí Me gusta tomar Señor ayúdame No venimos No señor Tú sabes que yo tomo Porque mi papá Ahí veía la cerveza Ahí tomaba Por culpa del No La honestidad Ahora Pregunto En su relación Como pareja Es honesta Su pareja No se oye Compadres Verdad que hay veces No hay honestidad Le dice usted Chepe vení Hay otra en tu vida Que vas a creer vos Y solo vos la única Y yo digo Dundaba Pero bueno Solo vos la única Y entonces La pregunta del millón Verdad Este mira Y en tu alcoba Cómo andan Qué es eso Pastor Yo no conozco eso No hay un problema La economía Mira este Cómo andan con el económico Cuánto gana tu pareja A saber Se enoja Cuando yo le pregunto Qué hay No hay honestidad Hay agendas ocultas Claro En esta iglesia Nunca se ha dado eso Pero hay iglesias Donde sí se da Los hijos Los hijos no son honestos Hay ovejas Que no son honestas Que lo que están Queriendo es Justificar Porque ellos quieren Hacer su voluntad Hay personas que Están queriendo Ellos hacer su voluntad Y uno lo nota Pues Porque hermano Hay veces Fíjese que esto De tratar con gente Uno Va viendo los patrones De conducta Y uno dice Ah este por este rumbo Ya se va De los dientes Digo yo Cuando viene Sin dientes Hermano ¿Por qué? Porque no son honestos No hay como Cuando usted hermano Busque una ayuda en Dios O una buena consejería De un pastor Sea honesto Porque entonces Va a ser certero La ayuda de Dios O la buena orientación De un pastor Así que yo espero hermano Que usted De veras sepa Sepa De la mano de Dios Dirigir su vida Yo creo que usted Ha decidido Andar por un hermoso camino Que es el camino Del evangelio Y decía Pablo Dada gracias a Dios Que nos lleva De victoria En victoria Va a depender Si pones en práctica Lo que Dios Habla a tu vida Démosle un fuerte aplauso Señor Vamos a orar Benito Padre Que estás en los cielos Bendice el esfuerzo Señor Que cada uno de mis hermanos Esta tarde hicieron Por escuchar tu palabra Dios que no sea La palabra Y Dios ha tocado Tu corazón Te invitamos A que recibas a Jesús Como tu único Y suficiente Salvador personal Repite después de mí Esta oración Cierra tus ojos Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi único Y suficiente Salvador personal Creo que eres Dios Que moriste por mí En la cruz Por todos mis pecados Y que resuditaste Al tercer día Gracias doy al Padre Por haber enviado A su Hijo A morir en mi lugar En Cristo Jesús Mi Salvador Amén Y Amén Bienvenido a la familia de Dios Queremos invitarte A que te puedas Congregar con nosotros En nuestra iglesia El Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Hollywood Estamos ubicados En el 854 North Western Avenue Los Ángeles, California 90-029 Será un gusto tenerte Donde predicamos La sana doctrina Te esperamos